Unión La Calera lleva el color rojo de la pasión, de la pasión que es el fútbol, del fútbol que es la vida misma, porque este equipo es mi equipo, es tu equipo, es el equipo de todos los apasionados, el equipo que le ganó a la adversidad, que resucitó cuando todos lo daban por muerto, un equipo que nació del despecho, con jugadores que hicieron de la resiliencia su reivindicación, y en La Calera, con amor propio y con la revancha en la mente, fijaron nuevos horizontes y recobraron la sonrisa. Esto es Unión La Calera, un equipo que nació en medio de la adversidad, cuando solo ocho jugadores llegaron a la primera práctica, un fierro caliente que nadie quería tomar. Pero ¿qué importa? Si esto era solo para valientes, una pesada mochila que se cargó desde aquel empate en el infierno de El Salvador, una cruz que parecía una condena cuando se perdió con Santiago Mourning en la segunda fecha, y quedamos a 12 puntos de la salvación. ¡A 12 puntos, Dios mío! Pero ahí, en medio de la adversidad, con apenas 200 hinchas en las galerías, este equipo, este grupo increíble de valientes, de guerreros solidarios, se propuso nadar contra la corriente. Ganó cinco partidos consecutivos, porque en cada segundo, en cada pelota, en cada centímetro de la cancha, se peleó la vida, porque el fútbol es eso, es la vida misma. ¿Cómo no recordar aquellos épicos triunfos ante Rangers, Unión San Felipe, Puerto Montt, o aquellas victorias sobre Magallanes, bajo un verdadero temporal de viento y lluvia, y contra el mundo entero? ¿Cómo no olvidarse de aquel empate glorioso en Tiberia, cuando el equipo sacó lo que nadie ve, lo que no está en el pizarrón? Sacó su espíritu de lucha, y empató 3 a 3 con el corazón lleno de furia. Queda uno y medio por jugar, acá está Lucas, va a ir nomás, va para fin y va Lucas, aquí está Piñones, se viene el córner, la pelota sobre la zurda, viene a caer arriba, van todos, cabezazo, segundo palo, tapó Jimena, gol de cadera, 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 gol Lo empató Gonzalo Abán, se sacó la camiseta, es el gol del campeonato, Calera en los 48, 3 para Calera, 3 para Iberia, a este equipo, se lo voy a decir, a este equipo no lo da vuelta a nadie, mierda, 3 a 3. No señores, este es el Unión La Calera de lo imposible, un equipo que jamás se ha rendido, este es el Unión La Calera cumplidor de sueños, que para derribarlo no bastan 90 minutos, de su poderío, de su lucha, supo Coquín Bunido, y ni hablar de Copiapó, que se llevó 4 goles en su arco cuando se atrevió a desafiar a este equipo invencible, porque este equipo es eso, es un rival al que no se vence jamás, es que cuando se le gana la adversidad, todo es posible, así lo demostró en la frontera norte, ante San Marcos, cuando llegó a jugar al borde del infierno y rozando las puertas del cielo, era descender o salir campeón. Y la opción no tenía chances, salir campeones fue la escogida, con una actuación perfecta, con un equipo solidario, peleando mano a mano, centímetro a centímetro, que ratificó el espíritu solidario de este plantel. Y como nada ha sido fácil para este equipo, en la final de la categoría hasta cayó en la ida, pero otra vez, estos héroes vestidos de rojo, escribieron una historia increíble para pelear el ascenso. Hoy, en breves minutos más, nuevamente este equipo solidario, el equipo que cumple los sueños, entrará a la cancha, esta vez para escribir la historia más grande de todas. Y para hacerlo, tiene jugadores de calidad, de carácter, de empuje, de inteligencia y de corazón grande, pero principalmente, tiene un equipo de guerreros solidarios, que han escrito una a una, gota a gota, cada historia de esta hermosa etapa. Hacer historia y cumplir sueños, es la especialidad de todos. Silenciar estadios llenos, gritar goles con el corazón y apretar el puño para defender esta camiseta, es parte de lo que queda por escribir. Una historia que no termina y que solo depende... ...de este equipo que siempre cumple los sueños imposibles. Posibles.